se le marcan los apps en la camiseta tío, el nuevo Ronnie Coleman Dios estoy flipando, la gente que no entrena, me debe ver a mi así menudo picho tío y encima vegano y nati, es que tío que le diríais vosotros que mejore ojito con este pago este tío, es una es una locura es una locura, es un gigante tío es una burrada, donde ha estado este tío todo este tiempo loco, opa opa azaroso, lo que vas a ver a continuación ha sido emitido en vivo y en directo en mi canal de streaming si te gusta el contenido del canal y de los directos te agradecería muchísimo que te suscribieras y que le dieras like para que Industrias Fufi siga creciendo los nanos más apretados que se saben todos los códigos y yo, te esperamos por aquí que empiece el vídeo Ronnie Coleman, colombiano, ya lo hemos visto alguna vez es el Rubiel Mosquera luego Ángel Calderón, pues si no lo conocéis pero este tío tranquilísimamente es el mejor culturista español este es Fran Spin, que también es el preparador de John Pradez es el preparador de Ángel Calderón y también, ahora mismo, es el nuevo preparador de este bicharraco que la verdad que este tío tiene un poco de mala fama porque se ve que no se lo toma muy en serio o sea, como que tiene una genética a la hostia y que se va de vacaciones se va por ahí, no sé qué a ver si el Fran Spin lo pone lo pone a vivir la vida del trap que no sé si será verdad o no pero vamos, he oído varios rumores de no, es que este tío es un vividor que ya nos quedan tres semanitas pero vamos, que aún siendo un vividor míralo como está, flipas entonces, joder, cuando le saques el máximo potencial a este tío es que yo no sé como es que no sé, me parece una locura sí, es que para que veáis que esto es un deporte genética o tienes genética para esto o no vales podría ser un humano evolucionado no parece un humano aquí estamos con el gorila nuestro amigo Rubiel que madre mía como viene viene muy grande así que vamos a darle hoy toca brazo y vamos a darle caña venga, pues a disfrutarlo venga, vamos allá empezamos por dentro con las mancuernas va, 15 repites con cada mano vale buah, flipa el trapecio, eh con poco peso ahora para calentar 15 repites y cero sí, 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 está ya está como si me parece a JH, ¿no? sí, luego lo veremos apretado parece que tiene dos cabezas ahí es que flipa, loco no es normal, tío, esos gemelos, tío yo voy a un angelillo en cada lado un gran cogebelo, tío eso no es normal, tío yo voy a un calderón en cada lado es que el cabrón es gigante o sea, Ángel Calderón no me lo quiero imaginar como debe ser en persona un pedazo de bicho increíble es que hostia puta es que destaca y mucho, eh y destaca y mucho aportar el glúteo trabajar más los cortes profundos porque tú al final tienes mucha masa muscular pero lo que necesitamos es trabajar más la profundidad y más la porque te van a crecer igualmente o sea tienes una genética estupenda de las piernas es como angel con el pecho o sea, le va a crecer haga lo que haga da igual que haga aperturas que le va a crecer entonces tú lo que es buscar es más el refinamiento la calidad muscular buscar los cortes profundos porque al final te va a hacer que incluso luzcas mejor quitarle un poquito se le marcan los abs en la camiseta, tío joder joder el gigachat, eh es una locura ser más metidas las piernas más profundas va a hacer que se vean el doble de grandes es un animal sí yo también lo creo hay mucha peña que le ha puesto el apodo de Ronnie Coleman el nuevo Ronnie Coleman ahora veremos pero sí que la verdad que es bestia es muy bestia se parece a Larry Ruedas no se parece a Larry Ruedas Larry Ruedas al cuerpo que tiene las piernas se le quedaban un poco por detrás aunque hiciera power las tenía como muy no las tenía muy abombadas pero es que este tío va a saber las piernas que es un su pierna pesa más que yo ahora mismo aquí ya se quita la camiseta Ángel Calderón de la E más pétrea poco más poco más es que es una locura son muchos años entrenando y muchos años compitiendo ¿eh? y te salió bien pues si hubieses hecho bien hecho imagínate cómo se ha salido sí dale caña ahí vamos a por la última Ángel aquí te ayudo con dos forzadas ¿vale? flipa flipa lo este tío top 2 es una burrada tío y está en España es que no le damos yo creo que no le damos la importancia que tiene porque luego el yo que sé alguno de turno queda no sé qué y es de Estados Unidos y es como ¡no! John Hamilton ha quedado quinto en el Mister Olimpia que guay es el puto amo luego queda alguien segundo en España es como español es que tío pasa siempre como que lo que tenemos nosotros no lo no le damos el valor que tiene es una burrada le se ve apretado ¿eh? 5 vale mi última día de la defi be like esto 6 venga vamos duro hostia el antebrazo que tiene que se cuelca vaya dios lo que hay que pasar por tener este físico hombre yo no estoy dispuesto a hacerlo aparte de que hay gente que asume las consecuencias de lo que puede llegar a pasar para estar así luego aparte no lo consigue entonces joder yo lo valoro y lo aprecio como hostia puta tío una persona que ya sabe hacer bien las cosas que está llegando lejos ¿sabes? que no es un random que empiezo en el gym ya y venga chuches este tío habrá entrenado como un bestie durante muchos años y lo otro lo controla porque si no ya me dirás tú como aguantas tanto ¿sabes? se compitiendo pero joder yo lo valoro al precio pero yo sé que esto no es para mí yo me quiero poner fuerte quiero estar bien y tal pero llegar a estos niveles yo personalmente no pero verlo me gusta y va a salir en open va a salir desencadenado totalmente sin cadenas es lo que comentaba antes en la fase en la que está es muy importante no pasarse mucho porque es fácil lesionarse ahora es importante cuidar el cuerpo el trabajo que está hecho solo desmatizar con la dieta un poquito y tratar de mantener lo que hay o sea si le damos si nos pasamos mucho está cargadísimo tío mira la vena esta es que Dios mío eh no puedo parar de ver las tuberías yo pensando que tengo buenas venas y veo esto y y se me va ah mira aquí hace un posing vamos a ver el posing a ver el entreno pues bastante bien la verdad o sea no veo nada raro pues mancuernas discos al final un entreno de brazo tampoco es mucho no es muy complicado o sea los ejercicios son los que son o sea que tampoco te puedes inventar nada que hace un predicador bíceps tríceps muy bien este unilateral a mi si que tengo que deciros obviamente no lo voy a corregir a mi esta gente vamos llevarla 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 a tobillera y ponértela da mucha pereza da mucha pereza y lo sé completamente pero hacerlo así yo lo veo muy incómodo tío se me escurre de las manos el churro ese la pelota prefiero ponerme la la tobillera y hacer la fuerza y que no se me pueda escapar pero bueno supongo que cuando estás tan fuerte ya eso no se te escapa ni de coña es que vaya cuello me lleva el loco vaya cuellaco es más alto ¿no? vacía 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 ahí dale toque intercostal ahí estás vale cambia mucho mejor el femoral y esto porque está difuminado perfecto esto porque está difuminado no quieren que lo saque muy bien el abdomen muy bien el abdomen perfecto oye es que lo veo lo veo muy grande lo veo muy tocho tío que cojones es esto tío pero esto que es es que tiene una cabecita así la cabeza puesta es que mira como se le abren los dorsales el pecho es que qué cojones es esto tío si parece que es un toro que se ha puesto de pie tiene la lente sucia hombre no esto la ha hecho aposta él ha puesto el difuminado este para hacer un poquito como de expectativa a tres semanas del New York Pro que no estará mal pero yo creo que va a estar mucho mejor el día del campeonato que ahora entonces a lo mejor es un poco como por dejar el hype lo que estoy haciendo yo en la vida del trap más o menos perfecto el abdomen muy bien has practicado más el vacuum tío mucho mejor Ángel qué espectazo tío hostia puta tío es que si te alejas más de la pantalla se ve mejor porque es como que tu cuerpo bueno tu tu vista lo va a juntar pero este tío qué le pasa tío está gigante es que ojito en open este va a hacer daño va a hacer mucho daño y que la base que tiene ya de 2'12 la tiene muy asentada yo creo que va a salir a lo mejor no tan 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 bueno sí a lo mejor sí que sale más rajado porque como no tiene que dar el corte de peso y tal no lo sé ya veremos yo tengo las expectativas muy altas en el New York Pro yo tengo las expectativas muy altas en el New York Pro en Ángel Calderón eso lo apoya yo creo que al Nick Walker me gustaría que lo pusieran al lado pero me parece mejor cuerpo del Ángel Calderón que el de Nick Walker el Nick Walker es como si tiene muchas venas y tal pero no es más bonito mira que Ángel Calderón no ha ganado el Olimpia porque tenía mejores líneas el otro el que ganó y es como bueno estaba más tocho el Ángel Calderón el Ángel Calderón se apretaba así se habían todas rajas tío yo de verdad que no entiendo cómo le ganó luego lo de Sean Clarida Sean Clarida a mí es un cuerpo que no me gusta nada y pues bueno que ganó pues mira ¿qué ha apestado tío? no sé de la semana pasada esta tío yo se lo daba al Ángel Calderón yo no sé qué coño es yo que me voy a decir que eres español y se lo vas a dar a Ángel Calderón porque eres español es que para mí culturismo es estar grande y rajado luego ya cuando se empieza a poner con las formas que las formas es como lo que menos puedes controlar porque tú realmente si tienes una genética pues ya está pero yo creo que lo que más puedes cambiar al final es el tamaño muscular ¿vale? trabajar asimetrías cosas así pero al final la forma de tus músculos es la que es lo que sí que tiene curro es el ir rajado y el ir grande que tío no hay un criterio claro es que al juez este le gusta la peña súper rajada y al otro le gustan más las formas como cada juez hace un poco lo que le sale a los cojones y así si es un deporte subjetivo como tal pues es más subjetivo aún y es demasiado azaroso tío y de un año para otro te cambian las normas y tú en plan eh... ¡Ah! Muy bien eso es muy bien ese tipo de cosas ese tipo de detalles son los que marcan la diferencia Ángel enseñar los detalles enseñar los detalles te toca a ti tío me parece Dios Dios estoy flipando o sea me hace gracia porque así me deben ver la gente que va a mi clase mi familia cuando voy en calzoncillos por casa me deben ver así o sea la gente que no entrena me debe ver a mí así me nudo a picho tío es que con razón le llaman el nuevo Ronnie Coleman es que lo de las piernas que tengas aquí ya los relámpagos de Zeus tío mira los gemelos es que me parece una burrada es una burrada esto es que no te sé decir si tiene mala parte de arriba la cosa que tiene tan gordas las piernas tan gordas en buen sentido es como que lo de arriba es como se espera más pero como estamos tan acostumbrados a ver gente muy arriba de fuerte y abajo normal y aquí ves unas piernas top 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 es que mira los pies los tobillos que gordo es que es una persona ¿sabes cuando coges una foto y la estiras así? este tío y la cara de feliz no tiene cara de mala hostia y tiene pinta de ser un buen tío es que es una locura tío es que no me cuadra tío le pintamos la cara de un tío rayado es que parece una bestia de película tío de esas de películas ¿sabes? ¿dónde se compran los pantalones este tío? de verdad te lo digo ¿qué ropa llevas? es una mierda si te paras a pensarlo ¿qué vas a ir? ¿al Pull&Bear? no obviamente una aldea de Finlandia te tienen que hacer los pantalones a medida es que es una locura pareces más pequeño de arriba y más grande de abajo que realmente tú estás más grande de abajo que de arriba pero creo que da la ilusión de estar más X hace tener grande subiendo ¿vale? hace la de arriba así vale ¿ok? vale es que vaya puta locura las piernas tío ¿sabes alguna vez que hemos visto rollo ciclista piernas gordas? ¿alguna vez hemos visto algún ciclista así con unas piernas que dices tú esto no puede ser real esto ¿sabes? rollo alguna vaina así que dices tú ¿qué cojones? y ya dices tú hola que no encaja con el cuerpo ¿eh? aquí este ciclista te diría yo que va hasta con las mismas chuchas que los Mr. Olimpia burrada pues este ya otro rollo ¿eh? no se ven cortes ahora obviamente tampoco está en el punto de definición ni nada pero lo de las lo de las venas tío lo de las venas ¿te ves frente? el trapez el trapezoide que me lleva grande arriba eso es perfecto ahí perfecto vale es que tiene tiene como unas formas curiosas tío o sea tiene unas formas muy curiosas realmente en una competición este tío aparte por las piernas la forma del cuerpo llama mucho la atención es un freak ¿fansión dorsal de frente? y encima vegano y nati no me lo creo vale y aquí igual grande arriba ahí ahí estás perfecto vale queda muy bien importante no metes los codos hacia adelante vale te encoges porque estás haciendo esto no vale es que las piernas no sé si ni las aprieta eh activa de arriba está mucho mejor mucho mejor ¿no? mejor así ¿no? mucho mejor vale es que claro se te ve el doble vale esta es brutal grande arriba ahí está costando colocarse y todo este lo hace bastante bien es que tío ¿qué le diríais vosotros que mejore? no me digáis que este más definido que no sé qué tío no está compitiendo ahora ¿sabes? pero me refiero que es que lo único que le puedes decir es bueno pues ponte un poquito más grande de arriba para compensar con lo de abajo pero es que lo de arriba tampoco está tan mal tío y haga pierna me cago en tu cabeza tío porque tiene súper abombado los quadriceps bueno no no sí los gemelos los gemelos otra cosa espalda a lo mejor le puedes decir que haga es que no sé tío es que no sé es que parece que parece que tenga un 24 de pie muñecas hacia atrás muy bien muy bien sí a ver hombro también le va a dar más tamaño de arriba la verdad hombro hombro medial ¿no? sí 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 le ve de puta madre tío a ver falta un poquito más de densidad a la espalda pero se ve muy bien sí espalda y hombro vale espalda y hombro me falta cuello me falta cuello dice venga vale mira escúchame Rubiel Rubiel acuérdate que el juez está abajo hazte grande arriba y rema hacia atrás no te encojas hacia adelante ¿vale? glúteo a lo mejor es que no sé tío hazte grande arriba es que ahí estás vale ahora mejor es que tiene un trapecio que se le va abre 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 más más hacia adelante como si estuvies haciendo expansión dorsal más más imagínate que estás haciendo una expansión dorsal aquí mira el tamaño sí que a lo mejor le faltan más cortas dentro y tal pero hostia este tío va a hacer mucho daño este tío a la que se prepara que se prepare bien para la Olimpia es que creo que este año va a ir a la Olimpia no sé si tiene el pase no lo tiene aún tiene que ganar un pro show diría diría porque al que fue se hizo pro pero no ganó ojito con este pago mirando al público repite al público abre 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 sube arriba hazte grande arriba hazte grande hazte grande hazte grande hazte grande ok perfecto vacía qué es esto de aquí qué es esto de aquí tío pero dónde me vas colgado abusador qué es esto es que este tío es una locura es una locura de verdad te lo digo que es que no tiene punto débil a ver punto débil no tiene vale punto débil ya me jodería no tienen sí que a lo mejor pues por mejorar y por pulir cosas pues coño todo el mundo puede mejorar y pulir cosas siempre muy bien mira la pierna tío cómo le viste entero la pierna es que no tiene mal hombro lo que creo que se queda un poco atrás comparado con todo el resto mira el antebrazo es un gigante es un gigante tío es una burrada ¿dónde ha estado este tío todo este tiempo? ¿dónde ha estado este tío todo este tiempo loco? como de aquí hace un año ha sido como pan venga va es que la de peña que debe estar no como él pero súper fuertes que no hacen vídeos ni nada ni se enseñan y que de golpe aparecen en un campeonato y se hacen conocidos es una locura la de peña que debe haber así y que todavía no conocemos las piernas de jugar a fútbol no me lo imagino corriendo no me lo imagino pegándose un sprint vale de frente abdomen y pierna mejor porque ya no se le ve no se te ve tan tosco no se te ve esto aquí así se ve más fino se ve como escondes un poquito y encima abre la pierna y se te ve más definida y ahora ya le das el toque si a ver a lo mejor perder cintura y tal bueno si te quieres poner a pedirle cosas pues pídele pero hostia puta es que es una fumada tiene las piernas bastante largas en comparación con el torso bien y ahora más muscular hazme las dos y elegimos la mejor o haz de las dos como Ángela Ángela ha hecho tres voy a hacer dos todas las que quieras claro vale esta no me gusta esa es buena me mola mogollón muy buena muy buena aprieta más esta sí me mola más que la otra me gusta más la segunda las tres son muy buenas tío me gusta más la segunda me gusta más la de que se tira para adelante así me gusta más la segunda esta es la mejor luego esta y esta sí sí porque encoge más para adentro ¿sabes por qué? porque Rubien no es tan ancho de clavículas al no ser tan ancho de clavículas se esconde un poco efectivamente ¿entiendes? efectivamente tú fíjate gente que no a mí me ha molado más esta así que se tira para adelante me ha molado más de clavículas tú no lo irías a fingir hacer así que le queda fatal ¿qué hacía? esto pues eso lo tengo que hacer yo también yo tampoco soy muy ancho de clavícula yo tengo que hacer eso eso sí entonces tú haz esta y esta perfecto ¿vale? un poco de punto vamos nada tío de verdad vaya locura vaya descubrimiento el el Nexila el Rubien Mosquera luego por otro lado pues el Ángel Caderón tío qué lástima que no se enseñe en el vídeo porque se pone aquí con el difuminado que esto lo ha hecho aposta qué putada pero bueno yo creo que le va a ir muy bien tío ya veremos a ver cómo le va en el New York Pro ya sabéis que tampoco soy muy 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 culturismo yo pero sí que de vez en cuando me gusta ver estos vídeos y más con gente de rollo así tío es que lo del Rubiel y me parece un tío súper normal una persona en Ángel Caderón también en plan rollo en Ángel Caderón no me toquen los huevos yo entreno hago mis cositas pero no me calienten la cabeza y este tío debe ser igual sabes en plan que tampoco se rayan mucho hacen lo que tienen que hacer vaya bestias los dos desear la mejor suerte del mundo a Calderón en el New York Pro y ya iremos viendo pero hostia hay cositas el Fran Spina al final con la coña vaya vaya bicho lleva y aparte lleva más peña ¿sabes? joder madre de dios tío este gimnasio aquí hay mucho músculo aquí joder el Rubio y el Mosquera tío chau 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 Gracias por ver el video.